Auspician. Somos protagonistas. Centro de Distribución Sur SRL. Avelino Díaz, 365, Capital Federal. Teléfono 49242755. Resister.com. General Pintos, 175, Villa Madero. Teléfono 4464-6600. Centro de Día Ser Sí Mismo. Calle 516, número 1229, La Plata. Teléfono 0221-484-3105. Semaco, Avenida Olivera 790, Capital Federal. Teléfono 4672-1302. Smata, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina. Avenida Belgrano 665, Capital Federal. Teléfono 4340-7400. Federación de Círculos Católicos de Obreros. Asociación Mutual Padre Federico Grote. Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote. Econor Sociedad Anónima. Juan Jauregui 1735, Ituzangó. Teléfono 4481-2352. www.econorsa.com.ar. Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía. Moreno 1140, Capital Federal. Teléfono 4383-5432. Construcciones Siglo XXII, Sociedad Anónima. Avenida Chiclana 3599, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4922-0768. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Gualeguay 1255, Capital Federal. Teléfono 4361-9891. Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. Libertad 1668, Capital Federal. Teléfono 4815-3102. Business Protection Services SRL. Teléfono 4504-4246. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Me da mucho placer que nos reencontremos como lo hacemos todos los martes en este mismo horario. Centro de Distribución Sur, líder en venta y distribución de productos de higiene profesional. Una vasta gama de artículos para ofrecer una solución integral. Avalada por la calidad, tiene servicio de logística, entrega en tiempo y forma y el mejor costo-beneficio. Nos encontramos en el Centro de Distribución Sur SRL. Vamos a hablar con su director general, el señor Osvaldo González. Osvaldo, buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Y agradecerte que nos has visitado. Gracias. Siempre es un gusto cuando hablamos de empresas argentinas y sobre todo de una trayectoria desde el año 1976. Exacto. 41 años. 41 años en el mercado institucional. Osvaldo, son distribuidores de artículos profesionales de higiene. Exactamente. Desde esa época, desde siempre. Desde el año 1976. Ajá. Contame un poquito cómo fue toda la trayectoria. Bueno, empezamos representando a Cera Johnson y empezamos en la zona sur, porque esta era una empresa que se llamaba Distribura del Sur, en su momento. Sí. La Disur era el... El nombre de fantasía. Y ahí, a medida que fuimos avanzando en el mercado, nos fuimos dando cuenta que, bueno, las necesidades del mercado nos llevaban desde un consumo que se estaba haciendo con productos de línea doméstica y las empresas necesitaban productos de una línea institucional. Fuimos con los zapatares del país, fuimos creciendo y a medida que estábamos permanentemente en la calle, trabajando, vendiendo directamente, bueno, era un poco nuestra trayectoria, nacimos con un gastrojero, en el cual repartíamos de muy temprano hasta las 9 de la mañana y ahí nos poníamos el traje y salíamos a vender. Pero, bueno, un poco era esa la historia de tratar de llegar a las empresas con un servicio y teniendo siempre muy arraigado el respeto por nuestros clientes, que era lo que nos fue dando una permanencia en el mercado, una fidelización permanente. Se convierten en líderes y hace ya unos cuantos años, podríamos decir. ¿Qué es lo que lo llevó Osvaldo a poder tener hoy esta posición? Bueno, primero es decir, tratar de estar muy cerca de lo que el mercado iba necesitando. Segundo, una alianza estratégica con nuestra gente y con nuestros clientes. La alianza con nuestro personal es fundamental. Para mí es la parte más importante, junto con el cliente, son dos cosas muy importantes que nos permiten a nosotros ir evolucionando. Y después, que va llegando la juventud y tratamos de encauzar en el mismo camino, siguiendo con la vieja idea de la atención personalizada, que la tecnología no nos lleve por delante y perdamos ese trato que tenemos con el cliente, que es lo que nos dio la pertenencia en el mercado. Que la tecnología no nos saque la personalización, ¿no? Exactamente, consideramos que las empresas necesitan el asesoramiento, necesitan que estemos cerca de ellos y si tienen un problema determinado con un piso, estamos, prácticamente nosotros estábamos en 48 horas de entrega, ahora llegamos a 36 y queremos llegar a 24. Es decir, sería el sumo de servicio, ¿no? Claro, que sería el objetivo para alcanzar. Claro, lo fundamental es siempre, siempre tener presente que vivimos por y para el cliente. Es decir, y dándole las mayores satisfacciones que le podemos dar, ¿no? Claro. Ahora, Osvaldo, este camino de la personalización también lo lleva a distinguirse, ¿no? Y a ser referentes. Porque el cliente también pide esto, es la necesidad de ellos. Sí, yo creo que eso se siente. Sí. Es decir, nosotros lo sentimos, estamos muy cerca del cliente y compartimos clientes porque tenemos instituciones de mucho prestigio, que no es que la atendamos nosotros solos, tenemos otros colegas que también la pueden atender, pero consideramos que nosotros estamos en un lugar importante precisamente por la impronta que le damos humana. Sí. Hablamos de productos certificados, que esto también es un punto importante. Fundamental. Fundamental, nosotros tenemos una herencia estratégica con papelera de plata, con ItaLimpia y con SuterArgentina. Son tres empresas líderes del mercado que nos permiten a nosotros darle una línea 360, le llamamos nosotros, que es donde podemos cubrir las necesidades totalmente del cliente, ¿no? Es decir, donde le podemos dar el químico, el artículo, el elemento para limpieza y todo lo que sea papel. Es decir, todo certificado para que el cliente tenga la industria alimenticia. Yo diría que para eso yo te dejaría con Pablo, para que él te explique un poco más. No sé si vos querés que... Sí, sí. Esto justamente te iba a comentar, que la empresa se divide en diferentes áreas de acuerdo al rubro que ustedes están atendiendo. Exacto. Que para esto vamos a hablar con los técnicos justamente que manejan este tema. Pero bueno, la primera parte tenía que estar Osvaldo González, que es el fundador, el director y la cabeza de esta gran empresa que ha ido creciendo en estos 41 años de presencia. Continuamos en Centro de Distribución Sur SRL. Vamos ahora con la otra parte de la nota. Gracias Osvaldo, buenas noches. Bueno, buenas noches. Continuamos en Centro de Distribución Sur SRL. Estamos ahora con Pablo Álvarez, desarrollador comercial. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias, gracias a vos por recibirnos y con Fernando Yepes, responsable de Seguridad, Higiene y Calidad. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos un poquito con Osvaldo acerca de lo que es la parte integral de la empresa. Sí. Que es a lo que ustedes, por lo que ustedes trabajaron todo este tiempo. Y hay un concepto 360. Contame un poquito a qué nos referimos, Pablo. Bueno, el concepto 360 nace de una demanda por parte del mercado, en donde el mismo rubro de higiene profesional está debido a muchos proveedores. Por ejemplo, la compra de insumos para un baño, que se componen principalmente de tres insumos, papel higiénico, toalla o jabón. Bueno, esos tres insumos se compraban a tres proveedores distintos. Entonces, el concepto 360 tiene que ver con la integralidad de abastecer desde un área de producción hasta un área institucional de la misma empresa. Sí. O sea, desde una bolsa de residuos, pasando por todas las herramientas más los productos que lo encuentran en un solo lugar. Y a su vez, quien asesora esa empresa no es un vendedor, realmente es un asesor en higiene. O sea, comparten los costos para que ese sistema de aseguramiento de calidad de producto, que puede estar en un servicio en un hotel, por ejemplo, o en una fábrica de productos farmacéuticos dentro de un inyectable, ponele. O sea, esas dos vetas están totalmente conceptualizadas dentro de lo que es el 360. Pablo, ¿podemos dividir a la empresa en diferentes áreas? Sí. ¿Que de acuerdo al rubro que ustedes manejen o a la empresa que atiendan? Sí, en realidad las áreas están integradas también dentro de las empresas. Sí. ¿Por qué? Porque principalmente la higiene es una parte fundamental del proceso. Y ese es nuestro cliente. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir. Puede ser un producto o puede ser un servicio. Sí. Pero donde la higiene es parte fundamental de ese proceso. Seguro, seguro. Cuando hablamos de higiene y seguridad hablamos de una parte que sería fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Y Fernando, estás abocado a todo este tema que hoy para las empresas ocupa un lugar preponderante. Sí, si bien es cierto, hoy en día, como mencionaba Pablo, hay que ser integral. Las empresas, lo que nos distingue de otras es que nosotros no solo ofrecemos limpieza, ofrecemos higiene. Entonces, son dos términos que para la masa popular tal vez significan lo mismo, pero en la práctica no lo es. ¿Cuál es la diferencia? Limpieza va más que todo a lo visual, a lo superficial, a lo estético, ¿no? A lo orden que podemos ver. Y a lo que ves solo en primer plano. Nosotros nos enfocamos a ir más allá, a través de la higiene. En la higiene sanitizamos. A la desinfección. Desinfectamos. Eliminamos virus, bacterias y cualquier posible otro foco de un agente contaminante que se pueda propagar y, bueno, contaminar el proceso productivo de la empresa a la cual nosotros estamos abocados a prestar el servicio. Ahora, tienen productos que también están indicados para todo lo que es la parte hospitalaria, ¿no? Sí, sí. Nosotros contamos, tenemos una fuerte alianza con tres grandes, como es Papelera de Plata, Súter Argentina e Ita Limpia, los cuales nos proporcionan productos certificados para distintas áreas en distintos rubros. Entonces, no es lo mismo combatir un hongo en una cocina que en un baño, sea dentro de un hospital o dentro de una industria. Y los productos son diferentes, la composición de esos productos son diferentes. Sí, sí, correcto. La composición química tiene que ser diferente porque debido al ambiente donde se encuentra el agente contaminante, él puede mutar y hacerse más resistente. Y hay que tener algo muy importante en cuenta, que es si el producto que se va a utilizar o la herramienta entra en contacto directo con el personal, tanto consumidor como personal de la empresa que se encarga de hacer la higiene. Son cosas muy importantes que hay que tener siempre en cuenta. Para eso están dedicados a todo lo que es capacitación. Claro. Nosotros armamos este centro, que lo hicimos con mucho cariño, que es un centro, además de un centro de exposición, es un centro de capacitación. Que es este que vemos acá. Exactamente. Acá lo que, digamos, emulamos diferentes sectores, ¿no? Donde hoy, por ejemplo, una cadena de hoteles puede mandar a su personal de higiene a capacitarse aquí. Es integral porque hablamos de normativas, hablamos de uso de productos, hablamos de ergonomía en el trabajo, de cuidado, de cuidado del paciente en el caso de que sea un hospital, de cuidado de un usuario de un hotel, ¿no? Y hablamos también de normativas de limpieza, de normativas de calidad, porque integramos todo, porque sabemos que todo tiene que ver con todo. Y realmente la idea es que exista sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que en realidad no nos tomen como, bueno, sí, hoy arrancamos con esto, está buenísimo, después lo dejamos porque realmente... Acá evaluar los costos tiene que ver con evaluar, digamos, la responsabilidad que tiene esa empresa frente a la sociedad también. A largo plazo, que se mantenga este procedimiento en el tiempo. Claro, exactamente, porque de esa manera, digamos, con el corral del tiempo, genera también la cultura de trabajar bien. Totalmente. Nos cambia, nos emprolija. Tal es así que trabajan con productos certificados y están en proceso de certificación como empresa. Sí, nosotros actualmente... ¿Sos son responsables? Sí, actualmente estamos llevando en camino la certificación hacia la normativa ISO, referente a la 9001, que hablaba de un sistema de gestión de la calidad. Lo que queremos con esto es dar fe de que nuestro proceso, si bien es cierto, no somos productores, pero ofrecemos un servicio de calidad. Claro, el servicio y la capacitación, ¿no? Tiene que enfocar eso. Entonces, la ISO nos permite, desde nuestro primer contacto con el cliente, que es a través de nuestros responsables comerciales o vendedores, hasta la entrega por parte del reparto y luego la evaluación del mismo, la satisfacción del cliente. Claro. Toda esta trazabilidad que ustedes van a seguir te ayuda a tener el mejor servicio al cliente y que ustedes trabajen de una manera también distinta, como mucho más organizada, que a la empresa le da otro tipo de rentabilidad, ¿no? Sí, y saber, digamos, cuando hay un error, por qué existe y cuando hay algo que funciona, también saber por qué. Entonces, si no queda uno, bueno, liberado a, bueno, las cosas saben bien o salen mal, porque no sabemos nunca el por qué y cómo corregirlo. Claro, claro. El ASISO sirven para eso. Totalmente. Esto que vemos hoy acá, creo yo que es el primer paso firme que damos nosotros hacia esta decisión que tomamos de ser líderes y número uno. Sí. El otro es complementarnos con la normativa ISO, porque, bueno, nos enfocamos en grandes empresas que son exigentes, que nos exigen día a día un poco más. Y acá adentro no solo es el producto, sino también es el recurso humano que pone tiempo, esfuerzo, dedicación, cariño bastante en dar lo mejor por el cliente. Cada uno, personal de marketing, de venta, personal administrativo, compras, personal productivo, reparto, logística, todos ponemos un esfuerzo y, bueno, aquí cosechamos el primer fruto, que, bueno, creo yo que... Sí, es el mayor orgullo, ¿no? Porque uno puede querer ser líder, pero tiene que merecer, tiene que hacer un trabajo claro. Claro, el sentido de pertenencia. O sea, exactamente, sí, tener eso, ¿no? Es cuando todo el equipo de una empresa tiene la camiseta puesta, en definitiva, ¿no? Que trabajan todos con el mismo objetivo y terminan complementándose como un engranaje perfecto, ¿no? Para que esto pueda salir. Eso es correcto. Muy bien. Estuvimos en Centro de Distribución Sur SRL, otra de las empresas argentinas, que trabajan de este modo, para conseguir objetivos, para ser rentables, competitivas y para seguir siendo distinguidas, porque, bueno, sí que son líderes, no tengo ninguna duda, así lo acaban de expresar cada uno de ellos. Pablo Fernando, un placer haberlos conocido y estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Centro de Distribución Sur SRL Avelino Díaz, 365 Capital Federal Teléfono 4924 2755 AP Group Avenida Inmilaso 3251 Parque Industrial Plátanos Teléfonos 4215 2627 y 4215 2474 Centro de Acúfenos, Buenos Aires Paraguay 2302, piso 6, oficina 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4771 6228 Unigoma Reconstrucción y venta de neumáticos Alessandrini 819 Morón Teléfono 4696 3455 Unigoma Conectro de Acúfenos El Chico de Acúfenos Gracias.